Los actos comienzan mañana con la actuación de la banda de música del Concello de Urense. El jueves está prevista la proyección en el salón de actores del centro de la película Prado Longo, aunque antes de su inicio habrá un breve coloquio con el director y dos de los protagonistas del film. El viernes el protagonismo será de los reclusos, en este caso del grupo de teatro de la prisión de Monterroso, que representará en Pereiro la obra de teatro que quieren realmente las mujeres. La esgrima formará parte del programa del sábado, cuando la Asociación del Esgrima Antiguo de Urense realizará una exhibición de distintas modalidades. El domingo será probablemente el día más esperado por algunos de los internos, al celebrarse la jornada de puertas abiertas para los familiares de los reclusos, que se encuentran en la comunidad terapéutica. En los días festivos habrá también un menú especial. En Nochevieja habrá una discoteca móvil y en Reyes, sus majestades visitarán el centro coincidiendo con la visita de familiares e hijos de los presos.